Hoy está grabando, es que no veo la luz Les voy a grabar un poquito el recorrido que hago a diario Estoy usando una cámara Hay una cámara chiquita Por ahí en un espejo se lo voy a mostrar En otro lado Es algo que ven ahí de ahí arriba Esa es la parte trasera del hospital de Papal, no más. Esa es la parte de Papal. Allá está el barro de Caliaco y todo eso por allá. Así es. Esto es muy lamentable, pero hay gente. Todos los barros, están construidos en sus calles y después no pueden controlar la excelente resumos. Bien, aquí se ve cómo se va a descargar. Es una calle porque hay algo en el piso ahí, como que se peguen cosas, se peguen los bombas. Aquí es un spa, no es cierto, es una bonerada. Ahí está el hospital San Bernal. Ahí está la tercera avenida. Todo eso por allá. Bueno, nosotros nos dirigimos a Foran Road. Así que amigos, si ven mi video, les invito a que se suscriban acá abajo. Para que le activen a la campanita. Esto es para que vean mis videos cada vez que los subo. Ok? Bueno, voy a seguirles mostrando. ¿Qué es mi? 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 Francesca ¿Qué es mi? 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 ¿ росcoronía? ¿Si un Weiden? ¿Qué es mi? ¿Dónde están los Sobs mientras la Iglesia? Ahora ya ha aumentado como cuatro veces el tamaño de lo que tenía Este edificio antes era solamente de planta Pero claro, no abarcaba así, eran dos partidarios Hicieron uno solo Mucha gente volvió a la herida a vivir ahí Aún no estaba desocupada, todavía no hay gente Miren, así luces en algunas calles del gron La muestra ahorita Miren 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 Miren